Muchas gracias, señor presidente. Señor Raseiro, intentaré ser muy corto, muy conciso en las preguntas e intentaré dar muy poco discurso. Me permitirá que diga al principio algo y, finalmente, haré preguntas cortas, concisas, en las que usted puede contestar con tres o cuatro frases. Esta es una comisión que estudia la financiación ilegal del Partido Popular. En el año 1990, es decir, hace ya 27 años, se produjo su detención, la del señor Salvador Paló, la implicación también del diputado del Partido Popular Ángel Sánchez por delitos de cohecho. Posteriormente, ustedes fueron asueltos porque se anularon las conversaciones telefónicas que les implicaban porque estaban solo autorizadas para investigar el tráfico de drogas y no la financiación ilegal del Partido Popular. Por tanto, ustedes son inocentes porque se anularon esas pruebas. Y empiezo con las preguntas muy concisas. ¿Hizo usted, en el año 1990, entrega al notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol de un sobre cerrado? ¿De? De un sobre cerrado. Con José Núñez de Cela yo no hice uso de nada de eso. Bueno, en fin, lo que se ha publicado por ahí no hice eso. No. En ese sobre cerrado usted explicaba primero las razones por las que no quería dimitir porque tenía temor a la falta de solidaridad de su partido y por el temor a la falta de apoyo de los máximos dirigentes del PP y porque lo hicieron a usted como chivo expiatorio. ¿Hizo usted ese escrito, sí o no, ante notario? No, 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 mire una cosa. Yo no hice nada, ni me dijeron nada, ni cogí nada, ni me dijeron nada. Y no, o por lo menos yo no me acuerdo. Bueno, pues eso no es lo que está publicado, si no se acuerda. Bueno, pues eso. ¿Por qué dimitió usted como tesorero del PP? Porque dimití, y yo como tesorero del PP, pues dimití porque pensé que si podía haber alguna duda tenía que haber dimitido cualquier militante. Como lo sigo pensando. Y yo, al haber un juez meterme en la cárcel injustamente como fuera, dije, me voy a casa. Porque yo no necesitaba, ni era diputado, ni era senador, ni le pedí el voto a nadie. Y me marché a mi casa y ya está. Y ahí se quedó el PP. Pero yo sigo siendo militante del PP. A mí no se me echó del partido. ¿Conocía usted al concejal del Ayuntamiento de Valencia, señor Salvador Palop? ¿Se conocía? No, yo traté muy poco a Salvador Palop. Hablé muy poco con él. O sea, sí que lo conocía. ¿Quién le presentó a Salvador Palop? Pero no hablaba con él. Yo creo que no había tomado un café en mi vida con él cuando es. Entonces, ¿no le presentó José María Aznar a Salvador Palop? No me acuerdo. Usted afirma en ese escrito que fue José María Aznar quien me presentó a don Salvador Palop con indicación, para mí era una orden, sus palabras, para mí era una orden, de que tratara con este señor todos los temas de contenido económico de la comunidad valenciana. No, 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 no me acuerdo que fuera el señor Aznar el que me presentara a Salvador Palop. ¿Todas las decisiones que usted tomó como tesorero estuvieron supervisadas, dirigidas y de acuerdo a los criterios de José María Aznar? No, porque el tesorero tenía autonomía, el tesorero en aquel incluso entonces era elegido con el presidente y el secretario general. Generalmente no le consultaba todo. No sé si alguna cosa o se decía esto va así. Podía ser, pero en aspecto general. En fin, el tiempo puede hacerle perder la memoria, pero lo que queda escrito sobre el escrito que usted presentó al notario de Alicante, José Antonio Núñez de CELA… No, no le entiendo. No le entiendo. La memoria puede ser selectiva con el paso de los años y yo lo entiendo perfectamente, pero en el escrito que usted presentó delante del notario de Alicante, José Antonio Núñez de CELA y Piñol, sí que afirma que fue José María Aznar… ¿Un escrito? Sí, un escrito. No me acuerdo. Pues se ha publicado por diferentes… Bueno, pues me he olvidado porque son 30 años y yo colecciono arte, tengo empresas… En fin, no era cualquier escrito. No me acuerdo. Era un escrito en el que usted además adjuntaba la dimisión del Partido Popular y en el que decía que efectivamente fue José María Aznar quien supervisaba y dirigía todas sus decisiones y quien le presentó a Salvador Paloc, concejal del Ayuntamiento de Valencia. Los presidentes de los partidos pueden hacer lo que les dé la gana y supervisar lo que quiera porque mandan generalmente, jerárquicamente, en el tesorero y en el secretario general y en todos, pero no llevaba José María Aznar las cuentas del partido. Las cuentas del partido se llevaban en tesorería y con la contabilidad general. Muchas gracias. Insisto que esta es una comisión para investigar la financiación ilegal del Partido Popular y, por tanto, estas preguntas… No, no, lo que me preguntó está muy bien. Sí, sí. Y las preguntas que voy a hacer van dirigidas en ese sentido. Se lo digo y lo advierto al señor presidente. Señor Naseguro, ¿ha tenido usted cuentas en su visa? ¿Cómo? Si ha tenido cuentas en su visa. Que yo me acuerde, no. Aparece por ahí y dicen que hay una cuenta. Yo diría que esa cuenta no es mi firma, en primer lugar. Y yo no me acuerdo. Sé que en alguna ocasión mandé algún dinero a su visa porque tenía un nieto que estaba enfermo y había ido a un médico allí. Pero yo ninguna cuenta del partido. No, no, no. Digo suya. Ni mío. Suya. Una cuenta suya. En su visa. En la banca Gotardo. No me acuerdo. Pero creo que no. Creo que no. De acuerdo. ¿Hizo usted cinco transferencias al señor Ñañez a la cuenta del banco Lombard por valor de un total de 439.000 euros? No me acuerdo de haber hecho nada de eso. No se acuerda. No. ¿Hizo usted una transferencia? Creo que no. Creo que no. Pero no me acuerdo. Pero puede ser que sí. Creo que no, pero puede ser que sí. Pero más bien... A lo mejor sí. A lo mejor sí. No, pero no he dicho a lo mejor sí. A lo mejor sí. ¿Hizo usted una transferencia a la esposa del señor Bárcenas, a la señora Rosalía Iglesias, por valor de 927.700 euros? No, no. ¿No? No. En fin, lo que está publicado parece que sí lo hizo. No, no me acuerdo de nada de eso, no. En fin. Vale. Seguimos con preguntas muy claras. Es que no tengo derecho a no acordarse desde los 30 años, 40 años. En fin. Esto no hace 30 años, esto hace menos años. Vale, vale, vale. Esto hace un poquito menos de años. Vale. Aceto su tono y sus preguntas. Las aceto. Sigamos. En fin. Cuesta un poco creer que, si no tenía tratos comerciales con el señor Bárcenas, le transfiriera dinero a través de su esposa o a través de un intermediario, el señor Bárcenas. Hay una cosa que a mí... No le entiendo lo que me está diciendo. Sí, vale. Le haré una pregunta muy concreta. ¿Le pidió el señor Bárcenas que dijera que tenía usted relaciones con él? ¿Cómo? ¿El señor Bárcenas le pidió a usted personalmente que le dijera, que dijera ante el tribunal que tenían relaciones los dos? Que eligieran al señor Bárcenas. Yo no pedí nada a nadie. No, no. Yo le digo sí. El señor Bárcenas le pidió a usted que dijera delante del tribunal que tenían relaciones. No, no me pidieron eso y yo no dije nada de nada. En el tribunal declaró otra cosa. ¿Cómo? Que en el tribunal declaró otra cosa. El tribunal, no sé. No sé. Es que hay cosas que declara el tribunal y que luego aquí no se acuerda. No sé. En fin, yo entiendo que la memoria a determinada edad es selectiva, pero en fin. Sí, pero mire una cosa. Si al mismo tiempo está llevando, porque voy a justificar, una colección de pintura como tengo, el Prado se llevó 24 cuadros que le he vendido. Y entonces, de eso me acuerdo, de esas cosas. Ya, ya. Están liquidadas todas las cuentas y todo arregladito, gracias a Dios. Y mucho más, mucho más, no me acuerdo de tantas cosas. Pues de cuadros, que parece que… Hablemos de cuadros. Se compre algún piso, se… Me dedico a cosas también. Aún me dedico. No, yo entiendo que a su edad uno se quiere dedicar a las cosas que realmente… Acabo de editar un libro donde está publicada mi colección. Perfecto. Pues hablemos de cuadros, ya que le gusta. Pero eso llevo un tiempo. Hablemos de cuadros. Usted hace olvidar ciertas cosas también. ¿Diría usted que el señor Bárcenas entiende de cuadros? Perdón. Si usted diría que el señor Bárcenas entiende de cuadros. Si le digo… Si el señor Bárcenas entiende de cuadros. Para mí no. Para usted no. No. Muchas gracias. Y usted con Bárcenas no ha tenido ninguna relación de compra-venta de cuadros. No sé si hubo alguna relación porque… Pero pequeña. Porque la tenía ahí, porque le conocía. Y si hubo alguna relación de cuadros. ¿Son cuadros? Podía ser que hubiera alguno si se lo vendí. Sin gran importancia. Cuadros meramente decorativos sin un significado importante. No entendía de cuadros. No entendía de cuadros. ¿Y por qué cree usted que el señor Bárcenas le quiere utilizar a usted como coartada para justificar sus cuarenta y pico o su fortuna en Suiza? No, no lo entendía. El señor Bárcenas dice que hacía transacciones con usted. El señor Bárcenas puede decir lo que quiera. Eso no contesto. Perfecto. Me ha contestado usted a la pregunta perfectamente. Hablemos de sus tres años de tesorero, para ver si se acuerda. ¿Siendo usted tesorero del Partido Popular, entregó cantidades de aportaciones al señor Bárcenas sin pasar por la contabilidad oficial? No, no sé nada de eso. Con mi consentimiento, ya lo he dicho varias veces aquí en la comisión, con mi consentimiento nadie podía recibir ni ningún dinero, ni tener ningún dinero, ni hacer contabilidades B. Por mí estaban prohibidas todas esas cosas. Y nada más. El señor Bárcenas no hizo lo mismo. Es evidente que hay una contradicción entre usted y el señor Bárcenas. El señor Bárcenas puede decir lo que quiera. Él sabrá y es dueño de sus responsabilidades. Yo soy dueño de las mías. Y tres últimas preguntas, cortas. ¿En sus años como tesorero declaró todos los donativos, insisto, todos los donativos al PP en la contabilidad oficial? Y yo no era el encargado de declarar ir con la carterita. Había gente en el partido. Había un gerente. Pero usted era el responsable. Había un interventor. Pero usted era el responsable último. Había un cajero. Y había gente que iba en mi nombre. Yo no he ido nunca al Consejo de Estado. Insisto, usted como tesorero... Pero yo como tesorero, no. Todas las donaciones al partido se apuntaban en la contabilidad oficial. Todas. No sé. Usted no... No, no, yo no sé. Era usted el tesorero. Le estoy diciendo que no. Como tesorero, yo no hice nunca ninguna cogida de dinero de nadie, ni empresario, ni individual, ni... No he cogido dinero de nadie. El Tribunal de Cuentas no dice lo mismo. No dijo lo mismo. Y mandaba a hacer ciertas cosas. Un tesorero no iba a estar en las oficinitas esperando allí en la puerta. Para eso estaban todos los otros funcionarios del partido, que no me acuerdo ni cómo se llamaban hoy, en este momento. Dos preguntas. Pero había más gente. No era solo un tesorero o un gerente. Había... Y hay hoy en cualquier... Y en todos. Vale, dos preguntas para terminar. ¿Informó usted a alguna empresa que le iban a adjudicar un contrato próximamente? He visto ni ningún. Digo informar, ¿eh? No le digo pedir. Digo, ¿informó usted a alguna empresa de que le iban a adjudicar algún contrato próximamente? No, nunca. Nunca. Vale. Y, por último, mi última pregunta. ¿Pagó usted de su bolsillo su defensa en el caso Naseiro o caso, como quiera llamarle? Pues claro. ¿De su bolsillo? Sí. El Partido Popular no pagó nada. Sí, 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 pagué. El Partido Popular no pagó nada. Pagué de mi bolsillo. Usted me pregunta así. Sí. Lo pagó usted de su bolsillo. Pagué. Pues muchas gracias, señor Naseiro, por haberme contestado tan explícitamente. Muchas gracias. Esas son preguntas confesas y concretas. Muchas gracias, señor Baldoví. Tiene ahora la palabra... Gracias. Gracias.